El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha revelado el secreto del Cuarteto de Normandía, Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, para enfrentarse al maratón diplomático de 16 horas celebrado en Minsk sobre Ucrania, se han bebido varios cubos de café, confesó. El líder bielorruso relató que él mismo se dedicó a traer comida y café a los participantes de las negociaciones. Lukashenko explicó que la noche fue bastante intensa y que no todos los participantes pudieron descansar. Según él, solo los expertos pudieron dormir para tener la mente lúcida en el momento de elaborar los documentos importantes. Los jefes de estado no pudieron descansar, agregó el presidente bielorruso en declaraciones.